y si está que entra no la cosa que va a asistar el hijo no, no lo 1 y otro ahi se va a la lucha mara lucha para el viaje a los de baño si, si siempre que venga los miro negro está sacando justo el Lito ¿te asustaste el Lito? ¿te asustaste el Lito? ¿te asustaste? si es aguado es cangrejo si esta duna es piedra ¡Suscríbete al canal!